Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Antonia y hoy día vamos a probar los taquis azules. Bueno, ya lo voy a hacer con agua y... Me voy a decir que se supone que es sin agua, pero yo creo que es con agua. Bueno, ya, lo vemos, ya está chiquitito. Está muy picante. Ahora con dos. No, acá en dos. Completas. ¿Quieres probar uno? No. Sí. A ver, mi papá lo va a probar. Mmm, delicios. ¿Es que pica? Bueno, voy a comerme otro. Tiene sabor a picante. Bueno, si le diría que lo compre, sí. Lo voy a comprar porque pensé que... Yo lo quería beber, de verdad. Está muy picante. Ahora con dos. No, acá en dos. Completas. No. ¿Quieres probar uno? Yo. Sí. A ver, mi papá lo va a probar. Mmm, delicios. Es que pica. Bueno, voy a comerme otro. Tiene sabor a picante. Bueno, si le diría que lo compre, sí. Lo voy a comprar porque pensé que... Yo lo quería beber, la verdad. Yo lo encontré en el Jumbo, la sesión de la papita frita. Bueno, voy a seguir comiéndome este. ¿Y si le damos uno al Wilson? No. ¿Los gatos no comen picante? No, no, no comen. Comen churro, y atún, y croquetas. Ah, ya. ¿Croquetas de taquis? No. Tampoco. No sé por qué siempre cuando como cosas picantes me sudo en la frente. Me estoy comiendo poquito, poquito. Uy, está re picante, sí. Es que, miren, este es la cosa de extremo, porque acá igual tiene más. Y de hecho debería haber probado primero el este, el original. Porque este tiene menos de picante. Este está en el máximo. A extremo. Me comí casita completa. Hoy está rico. No pica. Este bueno me pica todo. Termine con las de esas azules. Está rico. ¿Voy con otro? No. Ya. Bueno. Hemos terminado de ir. Hasta la próxima. No olviden dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima. Bye.